Los familiares de los policías caídos y heridos en vago en la curva del diablo y en la subestación 6 de Petro Perú denunciaron que el Ministerio del Interior incumple sus compromisos con ellos a dos meses de los hechos de sangre en la selva. En respuesta a dicha cartera ministerial señaló que se acelerará el pago a los deudos. Familiares de los 23 policías caídos en la curva del diablo en vago reclaman justicia y cumplimiento de compromisos ofrecidos por el Ministerio del Interior. El principal motivo es pedir justicia a la ministra Mercedes Cabanillas. Le dieron el corazón de la policía. Para nosotros fue realmente una cachetada, un insulto a todos los policías dignos. ¿Por qué le dan un premio por los 24 muertos? Hay diferentes casos en los cuales muchos familiares aún no tienen la definición de si van o no recibir pensión de los efectivos policiales asesinados en razón de esas muertes. Fíjense, varios oficiales y suboficiales asesinados eran jóvenes y muchos de ellos tenían como herederos a su padre o a su madre. Ya en este momento se les ha negado el derecho a la pensión. Asimismo, el representante del IDL denunció la falta de tino por parte de la cartera del interior por enviar a otros lugares de combate a los sobrevivientes del vaguazo del 5 de junio. Y la mejor muestra de esto es la muerte de Prudenzio Larico Mamani, sobreviviente de vagua y que ha muerto asesinado en Guanta por elementos narcoterroristas. Y nosotros hablamos con el señor ministro. El Instituto de Defensa Legal asumió el patrocinio a los familiares luego de que un grupo de parientes, representado por Flor Vázquez, viuda del comandante Miguel Montenegro, pidiera asesoría legal.